Ya repararon el semáforo, esta semana ya quedó listo el semáforo de ahí de la entrada de Jojutla a la altura de la tienda Soriana, esa tienda que ahorita tiene descuentos, bueno ya a diario tiene descuentos cuando llegó la competencia, órale, comenzaron los descuentos, 50% de descuento en la segunda compra no en la primera, así es que bueno, un lugar muy transitado, mire ya quedó de acuerdo con algunos elementos de tránsito con los que pudimos platicar parece que un camión pasó y rompió el semáforo, le quebró ahí la, ahí están las imágenes vea le quebró las lámparas, quedaron vacíos, quedaron huecos ahí las puras cuencas y pues parece que se dio a la fuga, eso hizo que pusieran un agente de tránsito y que barbaridad, 8 horas ahí en pleno sol, ellos mismos decían, ay por favor ya reparen esto está terrible y bueno ya, ya, ya está funcionando nuevamente, que bueno se tardaron se tardaron varios días pero ya está funcionando el semáforo y esto nos da pie, ya a ver si el lunes lo comentamos, a otras obras de infraestructura que se están deteriorando por descuido, por manejar mal o no sabemos qué ya ve usted que tiraron las letras de Jojutla en la perseverancia también han tirado estos llamados volardos que están sobre la avenida principal ya el lunes vamos a conseguir imágenes y se las vamos a compartir por lo pronto, pues ya está restablecido el semáforo, ya los agentes pueden descansar porque si era un punto difícil, complicado, es un punto complicado este lugar